Subtitulado por Jnkoil ¡Añoli! Justamente aquí a Mascujols, hace dos años, que nació la orquesta. Con todos ustedes, la orquesta de Allioli. Sólo con que te han imprimido en la vida, de cada casa lo han peinado, mirando el desbloque a la finestra, cada día me se ha trabalado. Porque ha arribado el temps de festa, ¡anemos al pueblo del costado! La idea de montar Allioli va sortir sobretot de la manca d'orquestra per a gent jove aquí al Camp de Tarragona. És una cosa que nosaltres vèiem, que quan venien orquestres de gent jove sempre eren de fora. Hi va haver un moment que hi va haver tota una sèrie de gent que estava ficada dins del món musical que va dir per què no muntem una orquestra per a gent jove, pel jovent, que sigui d'aquí. Al principi de l'orquestra a mi em van trucar perquè volien que entrés com a guitarrista. Jo els vaig dir, dic, punt número 1, la guitarra no ho sé tocar, jo l'únic que faig és rascar una mica com puc. Per tant, dic, si em voleu dins de l'orquestra, jo, guitarrista, no ho vull ser. Jo el que vull ser és cantar. Aquí vostre cop i jo copiaré la vida, definitivament posaré sol, quedaնar-se larew. Escollaré cada dia, puntaré les coincides i ple charisma. Aquí vostre copiareminnat, aquí vostre copiarem més Genesis El final fue una serie de cosas que se han caído por su propio peso. El punto número uno, seguramente, era un momento en el que estaba desgastado, y además me lo pasaba muy bien con la orquesta, porque son gente que me los estimo mucho, y que son muy buenas personas, pero yo veía que realmente el proyecto personal y el proyecto que me interesaba más eran los pókers, por lo tanto, había un momento en que dije, prefiero dejar esta etapa, pero la experiencia he vivido, es increíble. Yo voy a llegar al octubre del año pasado, del 2011, y bueno, y me encontré a la Eli, evidentemente, y había el Albert, el Trompeta, y había el Álex del Saxo, el Sixto, estaba más o menos todo, L'Ernest también era, que ahora tenemos el Jordi, y en principio, claro, yo no sé quién era y quién no era, o sea, yo te digo los que yo me encontré. ¿Cómo va ser el cambio de cantante? A ver, el cambio de cantante va ser el Sixto, amic de toda la vida, doncs em va comentar, mira que busquem un cantant i a ver, per què no véns a provar, i tot això, i bueno, vaig venir a provar, i és que són molt bona gent, llavors és que no, ni ells van poder dir que no, ni jo vaig poder dir que no. ¡Qué trompeta! ¡Más Pujols! ¿Cómo estamos? ¿Bien o no? ¿Cómo va esta fiesta? Ves, vosotros que nos conocemos, somos la Orquesta de Llori Evidentemente estamos muy contentos de estar aquí, a casa Hoy será una noche plena de emociones, de música, de buen ambiente, de buen ritmo y todo sota la recepción nuestra, de Llori ¿Qué dicen los pujols que viven? ¿Qué va a decir? Llori se redreça a un público jove, a un público con ganas de festa, a un público con ganas de bailar, de pasar su bien, sobretot, pero también es por todas las edad. Pero, sobretot, al público jove que tenga ganas de saltar, bailar y disfrutar durante todo el espectáculo que portamos. Bueno, a las canciones, nosotros de tan en tan nos encontramos, a parte de los assajos, y decidimos una miqueta a ver quina es la propuesta de cada uno de los miembros, qué agrada, qué no agrada, qué hemos escuchado, qué no hemos escuchado y aquí hacemos la tria de qué es puede hacer y qué no es puede hacer. ¿Las canciones que tenemos más aceptación? Aquí, Eli, ¿quién puedes ayudar a ti? El rock catalán, potser, ¿no? Las canciones en catalán, el pop rock catalán... Claro, nosotros tenemos la sección, sobretot, más forta, que es el principio de la segunda parte, que es donde la gente aquí, si diguéssim, es torna boja, ¿no? Que es el, todo el blog del rock catalán, después pasamos a la escala. ¡Las milí! ¡Las milí! ¡Las milí! ¡Las milí! Me gusta mucho el gato rumbero. Y las rumbas, en general las rumbas, y que la gente pueda bailar una miqueta. A mí me gusta mucho el Caio el Tujel, me lo paso un pipa. Es su canción estrella, sí. El concert más lluny que he anat mirávem a Estaba Roera el año pasado, un gran concert, gente muy maca, y también hemos estado a Puigcerdá, allí a l'Estany. Puigcerdá va ser inoblidable porque, como miembros de la orquesta, vamos a pasar una batllada y una nit impresionante. Puigcerdá va ser inoblidable porque, como miembros de la orquesta, a la orquesta, a la orquesta. siempre repetez porque somos coñones, porque somos muy buena gente, porque hacemos festas hasta acabar, tenemos cuatro horas de espectáculo y pasadas, animamos, escuchamos el público, sobre todo, y escuchamos sobre todo lo que el público nos demanda, escuchamos mucho cuando acabamos los concesos, lo que nos demanda, qué canciones nos gustan, somos una orquesta bastante a la carta, lo que nos diga el público, si veamos una canción que no tira demasiado, la traemos y nos ponemos una otra que tiramos, y estas cosas, pero el Joli siempre repetez porque es una orquesta que vale mucho la pena. Más pujaos, ¡vamos! 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 Más pujaos, ¡vamos!